Muy buenas, a todos ya últimamente, las skin KOF, estará de regreso el año que viene. Además me informaron unas skin de Naruto, ya es oficialmente que héroes de la skin corresponde. Bueno esto yo tuve esta idea de las skin de Tekken, quisiera colabore que skin llevaría héroes de Mobile Legends, ya que las skin de KOF, en total son 9, escogí 5 héroes para la skin de Tekken. Bueno antes de comenzar, esto no está confirmado, solo tuve esta idea que tuve, que algún día colabore no años, sin más que decir, comenzamos. Elimina toda la injusticia del mundo. ¡Golpe por golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Ninja! ¡Jajajajajajaja! ¡El ninja más fuerte ha llegado! ¡El abismo! ¡Mira de vuelta! ¡Ninja! 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 Bueno estos 5 héroes para skin de Tekken, no es una colaboración oficialmente fue mi idea si algún día colaboren. Hasta aquí termina el vídeo traeré ideas, que traiga Mobile Legends que colaboren, anime o videojuego de skin sin más que decir adiós. Gracias por ver el vídeo.